Buenas tardes, mi nombre es Valentina Maturana, ahora estoy con la tía Natalia y la tía Soria. Ellas son las directoras de la enseñanza básica. Tía Natalia, ¿le puedo preguntar? ¿Las visitas? ¿Preguntas? Tía Natalia, ¿cuánto trabajas? Yo trabajo aquí hace cuatro años. ¿Y usted tía Soria? Yo llevo tres años para estar trabajando. Antes de ser inspectoras, ¿qué era más interesante? Yo he trabajado con los niños de 15, era asistente en el niño de 15. Yo he trabajado asistente de aula, el número de tercero, formado con dos en cuatro. ¿Qué le gusta más de todo lo que le ha hecho? Todo. En el colegio. En realidad, igual me gusta todo, porque en todo momento tengo contacto con los niños. ¿Qué le gusta más? Claro, el hecho de trabajar con los niños durante el día a nosotros nos hace ser más creativas y llegamos más a ello con diversas actividades que se realizan acá. ¿Le puedo hacer un proceso de preguntas sobre su vida? ¿Qué ciudad le gusta? ¿Qué ciudad me gusta? ¿Acá de Chile? ¿Me gusta Coquimbo? ¿Y por qué? Por la playa. Me gusta el norte, pero me gusta esta ciudad, y me parece que es bonito, pero resulta que es un lugar muy lindo. ¿Ustedes en el colegio, con todo lo que ven aquí? ¿Qué fue lo más que me quedó? 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 ¿El aprendizaje a nuevas cosas? ¿Qué fue lo más que me quedó? Claro, porque el hecho de desenvolvernos primero como asistentes y ahora que nos den el lugar de trabajar como factora, es súper guay. Cada día va aprendiendo a trabajar como actora, y la oportunidad se está dando. Entonces, hay que verlo. Y por finalmente con ustedes, en el colegio que más les gusta, ¿cierto? Claro. Como Diana, como Diana. Como, pero esto creo que es muy interesante. Mira Natalia, cuando les mueran los ingleses también. La verdad era mucho más lujo, pero hay que saber llevar las situaciones, hay que morar. Por eso mismo hay que ser plástico, entretenido, lúdico para la actividad, para que sus niños no se empurran. De esa manera se porten mejor. Y a ellos les gusta la clase, ¿no? Uno también, uno tiene que saber llegar a los niños. De alguna u otra manera, todos los niños son superiores. Entonces, bueno, si hay alguno que le cuesta de alguna manera, llevar, como dice mi compañera, el farmacéutico con algo concreto. Y las herramientas están entregadas aquí, entonces mismo tienen que saber si es plástico. Eh, listo. Entonces, a Fuenanturita, muchas gracias por aceptarla y por ser mis tías favoritas. Nosotros estamos disponibles para cualquier cosa.